Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Muchísimas gracias amigos. Ya ha llegado el bloque en el cual nosotros tratamos de responder algunas de las preguntas de nuestro querido público. Así que vamos para allá. ¿Quién tiene la primera pregunta? Por favor, hola. Hola. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Por favor, aquí tiene su micro y a la orden. Dígame usted. Doctor, yo quería saber si las hernias en la columna podrían causar invalidez. Me la has puesto difícil. Mire, lo que pasa es que antes se pensaba que todas las personas que tenían una hernia discal, una hernia del disco, es decir, que la columna que está así, por ahí se ha movido un poquito y el disco intervertebral se ha movido un poco, eran síntomas de dolor, dificultad para moverse y todo, pero también está visto que muchas personas pueden vivir perfectamente con su hernia en el cuerpo. ¿De acuerdo? Va a depender muchísimo del tejido fibroso que lo circunda y que sostiene el eje de la columna. Ahora, una hernia asociada a un trauma de columna sí podría dejarlos inválidos porque esta, como ya está desplazado de su eje, si uno sufre un traumatismo puede producirse un corte de la médula espinal que va por el orificio que existe dentro de las vértebras. De ahí a que una hernia de por sí y por sí sola te deje inválido es poco probable. Gracias. A usted. Otra preguntita. ¿Quién tiene otra? Hola. ¿Cómo está? Bienvenida y muchísimas gracias. A la orden. ¿Qué indica la piel oscura en el cuello, en las axilas y en el índice? En las índices. Eso se ve claramente cuando existe un aumento en la producción de insulina. Generalmente se ve en pacientes que son obesos, en pacientes que tienen un aumento de insulina y que tienen probablemente diabetes tipo 2. Y es una característica, una marca de la piel que se llama acantosis nigrans, que se pone acá una marca oscura en la raíz de las axilas también, incluso en las ingles. Entonces, cambia la tonalidad de la piel. Eso es producto de la diabetes generalmente. Ok. Muchas gracias. Listo. Gracias. Otra preguntita. ¿Sí? ¿Usted cómo está? Bienvenida. Adelante. Doctor, ¿qué se puede contagiar a un bebé por la leche materna? El doctor responderá a esta pregunta en el siguiente bloque. Cufro de gases después de cada comida. ¿Qué puedo hacer? Esto es Doctor TV. ¿Qué puede contagiar a un bebé por la leche materna? Qué buena pregunta. Usted me va a ayudar un montón. A ver, vamos a ver. En primer lugar, una mujer que está dando de lactar, la inmensa mayoría de enfermedades puede seguir lactando. Pero hay enfermedades que sí tienen que ver directamente con nuestro sistema inmunológico, sobre todo enfermedades virales. Enfermedades tipo la varicela, el herpes, la rubiola, el VIH, pueden ser fácilmente transmitidos a través de la leche materna. Por eso se requiere una comunicación muy fluida con su ginecólogo y con su pediatra para poder determinar exactamente la necesidad o no de dar leche materna. Es enorme la lista de enfermedades, no las podríamos mencionar todas. Pero lo ideal es que usted mantenga fluidamente una conversación con su pediatra y su ginecólogo para determinar exactamente el riesgo-beneficio de la lactancia en estos casos. Gracias. Hola. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Doctor, mi pregunta era si los cítricos me ayudan a bajar de peso. Los cítricos. Ajá. Te digo que sí. Pero vamos a hacer una cosita. No quiere decir que si uno va a comer ocho naranjas diarias va a bajar de peso. No es antes de comida o después de comida. No, en vez de la comida. Claro, si uno come en realidad solo naranja va a terminar bajando de peso. Pero de eso no se trata. Los ácidos o los cítricos nos ayudan a metabolizar mejor la grasa que uno come. Y es verdad. Uno se da cuenta claramente que, por ejemplo, si estás tomando una sopita, le echas limón y se hace mucho más digestiva, mucho más digerible. ¿Y eso es por qué? Porque la vitamina C ayuda a metabolizar la grasa y hace que nuestro intestino trabaje mejor al respecto. ¿De acuerdo? Listo. Gracias. Una preguntita más tenemos. Señora. ¿Cómo está? Adelante. Dígame usted. Doctor, mi pregunta es, ¿sufro de gases después de cada comida? ¿Qué puedo hacer? Señora, mire, es que de verdad esto tiene muchísimo que ver con nuestra alimentación. Balonamiento abdominal, un poquito de distensión. Pero acá le voy a ofrecer un consejo sumamente saludable para usted y para todas las personas que nos pueden estar viendo. ¿De acuerdo? ¿Te acompaña? Venga por acá, por favor. Venga mucho cuidadito. Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué le parece? A ver, señora. Venga por acá. Póngase acá, por favor, un momentito y vamos a ver. Usted tiene la costumbre de eventualmente... ¿Me puede sostener acá un momentito? Perfecto. ¿Usted tiene la costumbre de tomar una infusión, por ejemplo, después de las comidas? Es una cosa muy, muy, muy saludable. Acá tenemos manzanilla, anís, que huele maravilloso, y el boldo. Una infusión, señora, con estos vegetales, estas infusiones, nos van a ayudar a, después de la comida, 15, 10 minutitos después de la comida, un vaso mediano de una infusión tibia, va a ayudar a que el estómago se relaje un poquito, nos quite esa sensación de saciedad, de llenura, y va a producir una digestión muchísimo más saludable. Tome nota, digestivos, anís, manzanilla y boldo. ¿Qué le parece? Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, y nosotros en este momento, solamente para cerrar el programa, tenemos tres palabritas que nos van a ayudar a acordarnos del programa de hoy. Hemos visto, después de una tormenta hormonal, de la disminución de los estrógenos en la etapa de la perimenopausia, generalmente entre los 35 y 50 años, hay un aumento de la ira, baja tolerancia, y la verdad es que es una situación conocida, detectable y sobre todo prevenible. Un grupo multidisciplinario puede ayudarla a usted en esos momentos de ansiedad, angustia, depresión, cólera. La verdad es que esto puede afectar a la familia, el síndrome perimenopáusico. Maneje su ira con prudencia. También hemos visto en Dime Cuánto Sabes, como en Doctor TV, en los señores Orderick y nuestra amiga Pánfila, que acaban de estrenar un programa. Puedes con 100. Bueno, ellos nos han ayudado a entender algunos órganos y cuáles son las enfermedades predisponentes en estos órganos en especial. Todos aprendemos un poquito en Dime Cuánto Sabes. Y por último, la diarrea. Gastro entero colitis aguda, probablemente uno de los diagnósticos más hechos en todas las emergencias del mundo. Los grupos de riesgo son los niños y los ancianos. Y hemos aprendido qué consumir y qué no consumir cuando uno está sufriendo de diarreas. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos su presencia todos los días. No se olvide a sí mismo de comunicarse a través de nuestra página web www.doctortv.com.p Estamos ahí para ustedes y esperamos seguir estando por mucho tiempo más. ¡Mil gracias! Regresamos, nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!